Luego que la institución educativa Francisco Izquierdo Ríos del Distrito de Morales se quedará sin el servicio de agua potable, cerca de la una de la tarde una cisterna de Mapa San Martín bajo una persistente llovizna llegó al lugar para abastecer a los tanques con los que cuenta este colegio. Debido al desabastecimiento generalizado, más de 2.000 estudiantes se vieron perjudicados y 120 docentes que también se vieron afectados por la falta de este líquido elemento. Ante la llegada de la cisterna de Mapa San Martín a los exteriores del colegio, vecinos de la zona no perdieron el tiempo y de inmediato trajeron baldes, ollas, cilindros y entre otros recipientes para abastecerse de agua. El Lipo San Martín de Mapa San Martín Gracias por ver el video.